En las 12 secundarias básicas del territorio central se ubicó el escalafón teniendo en cuenta las notas de séptimo y octavo grado y además se realizó el llenado de boletas, proceso que por su importancia en la vida del escolar requiere de la presencia de los padres. Llenado de boletas con 10 opciones que cada educando, en conjunto con su familia, estuvieron llenando en cada una de las instituciones educativas. Ya hicimos el otorgamiento municipal y ahora nos corresponde a partir de la última semana de enero, segunda semana de, primera semana de febrero, comenzamos con los otorgamientos a nivel de centro. Para entonces en la tercera semana de febrero estar, segunda y tercera semana de febrero estar atendiendo en el municipio y en cada una de las instituciones educativas lo que es el proceso de reclamación a los otorgamientos. La Escuela Vocacional de Ciencias Exactas es una de las instituciones educativas que su plan de plaza será otorgado por un escalafón a nivel municipal. No puede perder los requisitos en cuanto a los promedios que tiene que tener en las asignaturas del área de la ciencia, que es la matemática, la física, la química, la biología y la geografía, las ciencias naturales en séptimo grado, que tienen que tener como mínimo promedio de 90 puntos. No pueden perder el requisito de que tienen que tener como mínimo de 88 puntos de promedio en la asignatura de español e historia y de índice general 88 puntos. Teniendo en cuenta las necesidades del territorio, la matrícula que se oferta se localiza en los perfiles pedagógicos. Para la formación pedagógica estamos ofertando maestros primarios, primera infancia, maestros primarios para educación especial, maestros de secundaria básica en la especialidad de matemática, en la especialidad de física, en la especialidad de español, como otras también de las manifestaciones artísticas como visual y teatral para secundaria básica, musical y danzaria para secundaria básica, educación plástica, educación musical para los niveles educativos primarios y especiales. Carreras como agronomía, veterinaria, economía y mecánica no solo garantizan la posibilidad de superación de la nueva generación de cienfuegueros, sino también la presencia de la juventud en áreas priorizadas para el desarrollo local. María Elisa Alcedo Morales, Noti Sur.